Hola, mi nombre es Sean Delgado. Soy originario de Colombia, Suramérica. Emigré a este hermoso país hace 30 años, buscando el sueño americano. Al principio pensé que el sueño americano ya no existía, pero sí existe. Ese sueño americano empezó para mí cuando descubrí que había una Unión Internacional de Pintores y Profesiones Unidas. Llegué a esta organización en 1999. En este momento tengo más de 20 años ser miembro de la Unión Internacional de Pintores y Profesiones Unidas, lo que cambió mi vida para siempre. Siendo miembro de la Unión Internacional de Pintores, me dio la realidad de hacer el sueño americano. Quiero compartir con todos ustedes y decirles que esta organización tiene la oportunidad para todo el mundo, hombres, mujeres, no importa la religión, su país de origen, su nacionalidad, no importa de dónde vengan. Nosotros tenemos una oportunidad para ti. Tenemos una carrera de por vida que te ofrece esta organización y el mejor futuro para ti y tu familia. Yo les invito a que se den la oportunidad de conocer lo que nosotros podemos ofrecerte para ti y tu vida con una carrera. Pero no te olvides que esta oportunidad es para todo el mundo. Hoy en día soy director de organización de la Unión Internacional de Pintores. Empecé como un pintor profesional comercial. Y aquí estoy con ustedes, dándoles mi testimonio de que esta unión te puede ofrecer lo mejor para ti y tu familia. Gracias.